En estos momentos estamos enlazados con nuestra compañera Jocelyn Revilla hasta el distrito de Chorrillos. Contigo Jocelyn, bienvenida. Buenas tardes Chantal, información en vivo desde el Museo Serpentario del Instituto Nacional de Salud en Chorrillos. Y es que se viene el feriado largo por Semana Santa y una de las actividades que más se realizan en estas fechas son los campamentos. Sin embargo, muchas de aquellas personas que acuden a campamentos desconocen de los peligros que enfrentan en esta actividad si es que no toman de las debidas precauciones. Es por eso que hemos conversado con el médico veterinario Jualberto Marcas, quien alertó a los viajeros que dependiendo de la zona pueden sufrir incluso picaduras de arañas, zancudos, alacranes, hasta serpientes. Escuchemos. Encontrar estas especies ponzoñosas, como por ejemplo arañas venenosas o serpientes venenosas, que generalmente las encontramos debajo de las piedras y debajo de los troncos. Las personas que este fin de semana van a pasar unos días feriados tienen que tener mucho cuidado, por ejemplo, con estas especies. Las recomendaciones serían usar zapatos, calzados altos, ropa manga larga, sombreros. Y ahora en la época del dengue también se recomienda el uso de repelentes. También exhortó a la población que si sufren picaduras de estos insectos o serpientes que acudan de inmediato al centro de salud para que reciban el respectivo antídoto. Y también aconsejó a que si van a realizar campamentos que no instalen las carpas cerca de rocas, madera o follaje, ya que se les suele ser el refugio de estos animales. Esa es la información que tenemos en vivo para éxitos en LIME, los 95.5 de la FM La Bosca Integral Perú.